Tres puntos críticos del distrito de Santiago de Caos tuvieron el mantenimiento respectivo en los trabajos realizados por la Azucariera Cartabio y la Municipalidad Distrital. Bueno, ante todo es agradecer a los funcionarios de la empresa Cartabio por tomar en cuenta una acción tan importante que es el tema de la limpieza. Por hoy tenemos nuestras unidades, nuestro cargado frontal de la Municipalidad lo tenemos en mantenimiento y a una semana debemos tenerlo ya activo para poder controlar todo el tema en cierto modo de las acumulaciones de basura que se están dando. Hoy en día en cierto modo tenemos que decirlo abiertamente que nuestro aliado estratégico fundamental es la empresa Cartabio que en los momentos en cierto modo libres que tienen están haciendo esa acción tan importante. Y se han podido tomar tres puntos muy importantes y críticos que es techo propio y últimamente la gente de una manera desmedida está haciendo uso de botar grandes cantidades de basura. Eso en cierto modo es lamentable por las mismas condiciones que nosotros estamos viviendo hoy en día. Una de las entradas principales a Cartabio es esa zona y no queremos que la gente, los visitantes que vengan se tomen una mala impresión de esa zona. También vamos a tomar medidas muy, muy, muy drásticas. Con maquinaria pesada se procedió al retiro de grandes cantidades de desmonte de tres sectores que acarrean contaminación desde los inicios de la gestión. Con respecto a las cámaras de seguridad que están ponchando en cierto modo ya todas esas personas irresponsables, te digo así, porque vamos a sacar una ordenanza para poder nosotros detener a los que manejan triciclos, a los que tienen mototaxis que están en cierto modo generando una suciedad y una contaminación en cierto modo masiva acá en nuestro distrito. En este sentido, ¿cuál serían esos cambios y cuál sería toda esta sanción que se está llegando para todas estas personas? Sí, estamos con el señor Carlos Colchado, estamos viendo ya un tema para poder sancionarlos, en cierto modo detener sus unidades. Sabemos de que mucha gente construye y lo primero que hace es botar en las esquinas y están en cierto modo afectando y contaminando nuestra sociedad. A nosotros nos cuesta muchísimo dinero poder erradicar todos esos cúmulos de basura y al mismo tiempo que se generen focos infecciosos en ellos. Eso va a tener que, como decir, la sociedad en cierto modo se siente en cierto modo muy relajada ante estos hechos, no ven en cierto modo el problema en sí, pero nosotros vamos a ser muy fuertes y no vamos a tolerar en cierto modo que se siga alterando en cierto modo nuestro ornato con personas irresponsables que solamente hacen y crean en cierto modo sobra, votando de una manera indiscriminada todo tipo de residuos que realmente no les sirven, pero que al mismo tiempo están contaminando y están llevando un mal precedente de imagen de nuestro distrito y de nuestras ciudades. El alcalde distrital, Enrique del Campo Cisneros, admitió que verá la impartición de multas a los infractores que en muchas oportunidades transportan los residuos sólidos a bordo de vehículos menores. Bueno, nosotros desde el año 2015, que asumimos la responsabilidad, hemos podido ya contrarrestar en cierto modo ya el tema de luchar contra ese tipo de situaciones. Habíamos ya logrado, por decir, ya controlar, porque encontramos tanto la entrada de Cartabio, otra zona crítica es la planta de fuerza, por decir, del área del Ingenio, el reservorio de Cartabio, últimamente con el techo propio, la parte lateral del estadio Cartabio, con cualquier cantidad de basura o residuos, en cierto modo, que por años estuvo ahí. Nosotros con una gestión logramos despejar toda esa zona y esperemos que nuestra sociedad tome conciencia, ahora más que las evidencias van a salir en cierto modo reflejadas en las cámaras, y no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes en amonestar, sancionarlas o ponerlas en cierto modo en la televisión para que ellos realmente aprendan a ser limpios. Creo que a veces cuando vienen visitantes, lo primero que critican es la forma como la gente de una manera discriminada hace la roja en la asura. La colocación de videocámaras será un aliado para registrar qué vecinos inescrupulosos arrojan los contaminantes. Las cámaras están instaladas en total, totalmente a lo largo de todo el distrito. Ya se están haciendo las pruebas, ya se están capacitando a los operadores. Estamos nosotros, ya hemos recibido hace dos meses ya las unidades móviles. Estamos de una manera estratégica poniendo las cámaras. Las cámaras son de 360 grados, tienen una visión, alcance, focalización de cerca de 350, 400 metros. Y vamos a tener un control muy riguroso de nuestro distrito en temas preventivos. Esperemos que todo este proyecto tan importante pueda ser bien tomado, en razón, escuchado, con mucha lástima. Algunos candidatos hace poco que han estado, en cierto modo, criticando el tema de la seguridad ciudadana. Me hubiera gustado que estas personas viviesen en Cartabio. ¿Por qué? Porque desde el año 2015, que se generó, en cierto modo, el cambio radical para poder nosotros tomar en cuenta y priorizar lo que es el tema de las cámaras, fue en razón a una ola, a una seguidía de muertes por sicariato. Situación que se llevó a cabo con una marcha por la paz y que todos, la población, pedía que se instalen equipos, que se pongan mayor énfasis en el tema de seguridad. Cámaras, todo lo que se pueda, pero para poder nosotros, en cierto modo, tener una tranquilidad, que es la que nosotros necesitamos, y más que todo a las personas que vivimos acá, las personas que no nos hemos ido, las personas que no venimos solamente para un tema político nada más.